Hola familia, Hola familia. Permitidme que antes de comenzar este vídeo os anuncie otro que he subido en mi segundo canal, en Canosos. Se trata de un vídeo que se titula Doy gracias a la vida. He tomado el título del maravilloso poema de esta grandísima poetisa chilena que es Violeta Parra. En él cuento un poco de mi vida, aquellos que deseáis, aquellos que deseéis conocerme, que deseéis saber cómo ha sido mi vida. Os cuento unos pequeños trazos, unas pinceladas, no entro en muchas demasiadas profundidades, pero sí indico por qué estoy agradecido. Porque considero que es muy importante estar agradecido en la vida. Así que os invito, os voy a dejar aquí abajo en la descripción de este vídeo, os voy a dejar el enlace para pasar al otro canal. O sea, cuando terminéis de ver este, verlo completo este, después ya pasáis al siguiente si queréis. También os agradecería que después de que veáis este vídeo que os estoy recomendando, me digáis si os ha gustado y si desearíais que siguiera haciendo vídeos de este tipo. Así que muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices. Sabemos que el narcisista se siente el centro de su universo y espera que todos le rindan pleitesía. No se conforma sólo con lucirse, sino que quiere que todos le rían las gracias, que todos le vean como el más grande. Pero no sólo es eso. Quiere tener el control sobre todas aquellas personas que domina, ya sea en la familia, en el grupo social o en el laboral. El narcisista trata de ejercer control sobre todos. El control está en el corazón mismo del abuso narcisista. Todo lo que hace y dice el narcisista, sus manipulaciones, sus juegos psicológicos, no tienen otro fin que controlar a las personas con las que se relaciona y dominarlas. Detrás de su adicción al combustible narcisista, lo que existe es un afán desmedido por sentirse en una posición de poder sobre la víctima. Eso es lo que le nutre, la droga a la que está enganchado. Si logra que alguien le dedique su atención o le dirija palabras de admiración, se siente con poder y en control. Si provoca, en cambio, llanto, enojo, ansiedad, es exactamente lo mismo con el añadido de que dado que estas emociones son más difíciles de provocar, su sensación de empoderamiento es mucho mayor y el combustible recibido es más vigorizante y brilla más. Controlar para el narcisista significa, en otras palabras, que él es el jefe absoluto, una ratificación de su superioridad innata. No hay que olvidar que él se siente único, especial, con derecho a todo. En contrapartida, el narcisista no tolerará nunca que la víctima tome el mando y asume en algún momento el control. Mucho menos que pretenda controlarlo a él. Eso sería un desafío al alto concepto que se ha creado de sí mismo. Sencillamente, no hay reciprocidad posible. Así es como la víctima se convierte en un ser dependiente, manteniendo una relación en la que carece de voz y voto, condicionada emocional y psicológicamente, a complacer en todo a la otra persona. Con el tiempo, esta atadura tóxica termina minando severamente su autoestima y erosionando su sentido de la identidad. La observación por el control del narcisista, la obsesión por el control del narcisista, es una medida compensatoria frente a un sentimiento interno de inseguridad y desvalorización. Se trata de un mecanismo de defensa que protege su falso yo grandioso de cualquier amenaza. En su mente enferma solo hay dos alternativas posibles. O él controla a los demás y los domina, lo que confirmaría su superioridad, o los otros lo controlan a él y lo sitúan bajo su mando, lo que haría patente su inferioridad. La imagen inflada que tiene de sí mismo no soporta esta última opción. No hay posiciones intermedias porque no existe ni reciprocidad ni igualdad entre las personas. En sus relaciones con los demás, el narcisista percibe siempre planos enfrentados, superior, inferior, fuerte, débil, listo, ingenuo, etc. El narcisista no soporta las situaciones en las que él no tenga bajo su control porque psicológicamente evita cualquier posición subalterna. Se trata de defender el yo grandioso que ha construido como fachada. Tómese en cuenta que se trata de una persona que es incapaz de validarse a sí misma. Su sentimiento de autovaloración es completamente dependiente del exterior, del otro, fruto precisamente de su empoderamiento y control sobre los demás. Cuando desvalora y descalifica a los demás, cuando los trata como inferiores, cuando los controla y manipula, logra por fin aliviar su inseguridad y se siente valioso y superior. Así, mediante el control, compensa los vaivenes de su frágil autoestima y logra mantener la construcción de sí mismo, la que quiere proyectar al exterior como persona segura, fuerte, dominante y deseada. Pero no hay que dejarse engañar, solo es eso, una fachada o construcción. En realidad, adentro hay un gran vacío, un ser inseguro que carece de autoconcepto. Su aparente autoestima es completamente falsa, fruto de su devaluación de los demás. El narcisista ejerce su control casi siempre de forma sutil y encubierta, por medio de toda la gama de manipulaciones de su arsenal depredador. El tratamiento silencioso, la triangulación, el gaslighting, la proyección… Todo esto son juegos psicológicos que no tienen otro objetivo que controlar, dominar psicológica y emocionalmente a la víctima. Para que el control del narcisista sea efectivo, es imprescindible que el vínculo emocional afectivo de la víctima sea intenso y esté bien establecido. Una vez que logra este objetivo, el abusador sabe que tiene carta blanca para controlarla y manipularla a su antojo, desarrollando toda su acción vampírica hasta vaciarla y destruirla emocionalmente, lesionando su integridad psicológica y pulverizando su autoestima. Este es el plan que, en términos generales, sigue el narcisista con todas sus víctimas. Aquí os dejo a continuación algunas formas concretas en que los narcisistas ejercen el control sobre sus víctimas. En primer lugar, ofreciendo y retirando su atención y afecto a la víctima en forma intermitente e impredecible. En segundo lugar, marcando el tiempo de duración de sus encuentros con la víctima y la frecuencia de los mismos. Si se ven o no se ven, todo eso lo decide el narcisista sin contar para nada con la víctima. En tercer lugar, decidiendo los temas de conversación, los sitios que se visitan, las películas o espectáculos a los que acuden, según sus propios gustos e intereses y sin tomar en cuenta a la víctima para nada. En cuarto lugar, asumiendo tácticamente las decisiones que deberían ser de común acuerdo, manteniendo una actitud paternalista frente a la víctima. En quinto lugar, cerrando celosamente el acceso a toda información, actuando con secretismo y reserva, generando intriga y zozobra en la víctima. En sexto lugar, controlando la agenda de la víctima, las personas con las que se relaciona, lo que hace cada día, cómo se viste, el monto de sus ingresos, lo que come, etc. En séptimo lugar, condicionando a la víctima para que dependa de su aprobación o validación en las cosas que hace, siente o piensa. En octavo lugar, victimizándose, apelando a los rasgos empáticos de la víctima. En noveno lugar, generando falsas expectativas, haciéndole creer a la víctima en una vuelta superficial al periodo dorado de la relación, haciendo uso de la ambigüedad. En décimo lugar, aprovechándose de los miedos y debilidades de la víctima que ya ha estudiado con detenimiento. Esto es un breve recuento de cómo el narcisista ejerce su control. Hay muchas más formas, según sea el tipo de la relación, pareja, familia, compañeros de trabajo, amistad. Sería interesante que cada víctima aportara su propia experiencia sobre el control que ha sufrido por parte del depredador emocional. Si deseáis hacer algún comentario o indicarnos cómo habéis vivido esta experiencia, podéis hacerlo en la casilla de los comentarios. El control es abuso y una bandera roja del narcisista. Es altamente probable que desde el comienzo de tu relación con el narcisista hayas observado su perfil controlador. Es posible, además, que pensaras que algunas personas, por naturaleza, tienen un carácter más dominante e impulsivo y que quizás con el tiempo, estas personas aprenderían a moderarse y asumir una posición más equilibrada que tomara en cuenta tus necesidades y tus deseos. En tu ingenuidad puede incluso que hayas llegado a pensar que el narcisista tenía madera de líder. Hasta ese punto puede llegar a engañar estos depredadores a sus víctimas. Su liderazgo es el de un dictador autócrata y egoísta que manipula y explota a todos sus subordinados. Muchas víctimas con su actitud benevolente justifican una conducta que desde un principio han debido identificar como tóxica. No son conscientes de hasta qué punto este rasgo, el afán de control, es un elemento central en el patrón de comportamiento de este personaje con el que se relacionan. Si estás en una relación y observas que la otra persona monopoliza abusivamente todas las decisiones e intenta condicionar tus pensamientos, deseos y sentimientos, enciende las alarmas. Lo más seguro es que estés ante una persona tóxica y muy probablemente ante un narcisista. Las personas emocionalmente sanas son respetuosas de la libertad del otro y logran establecer vínculos donde prevalece claramente la reciprocidad. En general, el abusador, sea narcisista o no, disfraza sus sentimientos de inseguridad y minusvalía ejerciendo un control enfermizo y autoritario sobre las personas con las que se relaciona. Hay personas que erróneamente confunden este afán de dominación con el verdadero amor. Y nada más lejos de la realidad. El amor, ya sea de amistad o de pareja, no se funda en el ejercicio del poder y la supremacía de una parte sobre la otra. Este tipo de vínculo es más propio de una relación amo-esclavo. El amor verdadero es una experiencia de crecimiento mutuo que enriquece siempre a ambas partes. Caminar juntos, compartir juntos la aventura de vivir sin dependencias tóxicas de ningún tipo. Nadie debe vivir supeditado o a expensas emocionalmente de otro ser humano. Vivir para otros constituye una trampa que falsea cualquier relación y a la larga incide en el bienestar emocional y psicológico de las personas. La clave es vivir con los otros, en comunión con los demás, manteniendo relaciones maduras de verdadero respeto, apoyo y comunicación. Se ha de aprender a defender la autonomía personal y mantener a raya a quien intente controlar al otro en una relación, ya sea emocionalmente o de cualquier otra forma. El control no está de acuerdo con la confianza y la reciprocidad que deben reinar en cualquier relación sana. El control, en resumen, es un abuso y no tiene justificación de ningún tipo. El narcisista se vale del vínculo afectivo de la víctima para controlarla y dominarla abusivamente. Cuando se detecta este abuso por control, es el momento de tomar conciencia del engaño y de recuperar la libertad, decretando y manteniendo un contacto cero sobre el narcisista. Es un asunto de derechos y libertades. Es un asunto, en definitiva, de dignidad. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.